Durí es especialista en comunicación de la empresa de farmacias y ópticas. Bienvenida, Dairis. Gracias por tu presencia. Sabemos que trae esa información de la que ya se ha estado anunciando a nivel nacional por el ministro de Finanzas y Precios de los cambios, la actualización de los precios de la MNT. Bienvenida. Gracias, Alain. Buenas tardes, buenos días a todos los televidentes de este programa, que es el programa de la familia Granmense. Bueno, como bien decías, a partir de la publicación el viernes pasado de la resolución 21 y 22 del Ministerio de Finanzas y Precios, se modifican los precios de los productos contemplados dentro del programa de Medicina Natural y Tradicional del Ministerio de Salud Pública, lo que la población conoce como MNT. Esta medida forma parte de las proyecciones del gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía. Los precios que tenían actualmente estos productos eran prácticamente irracionales y estaban muy desactualizados en correspondencia con el gasto de su manufactura. Esta medida pretende fundamentalmente disminuir la participación del subsidio del presupuesto del Estado en esta actividad, así como hacer que el programa de MNT, de Programa de Medicina Natural, sea sostenible y pueda además cubrir sus costos y sus gastos. Por ejemplo, la masa vegetal que se utiliza en la elaboración de estos productos es muy costosa, unido además que tiene muchos compuestos químicos que son importados. Asimismo, la resolución 134 finja entonces los precios minoristas en pesos cubanos de los productos del programa de MNT, pero de la línea industrial. Que estos productos se comercialicen por debajo de los costos, afecta el resultado de las empresas y con ello, por supuesto, la remuneración del personal que está vinculado con ellas. Y la sostenibilidad, porque no se puede mantener el comprar, volver a invertir en las materias primas. Exactamente. Además de limitar las capacidades productivas y porque no tienen toda la liquidez necesaria para realizar la adquisición de todas las materias primas y de los soportes tecnológicos para su producción. Uno de los objetivos que tiene esta actualización de los precios de comercialización es precisamente dinamizar el proceso productivo. Y por ello, uno de los indicadores de impacto es que la proyección es el incremento precisamente de las producciones y el desarrollo de estos surtidos en todas las capacidades de innovación tecnológica. La más disponibilidad en las farmacias. Sí, y con una mayor calidad, por supuesto. Se prevé además ir avanzando en la premisa de subsidiar personas y no productos. Y para ello está diseñado todo un sistema que pretende atender a las personas que así lo requieran. En este sentido, sí desempeña un papel importante y fundamental el Ministerio de Seguridad Social, de conjunto con el Ministerio de Finanzas y Precios, así como Salud Pública y todo lo orientado que deben trabajar los trabajadores sociales encargados de realizar estos trámites. Bueno, entonces, pues esperamos que ya están en vigor los precios o todavía no se han implementado. Ya están en vigor. Recuerda además que esta resolución lo que hace es topar los precios y deja la facultad de los dirigentes, de los gobernadores de la provincia, determinar cada uno de los precios. Ella lo que hace es fijar el precio límite, es decir, de dónde no se puede ceder. Es decir, que las provincias tienen la facultad quizás en algún caso de disminuirlo, pero nunca de aumentarlo. Nunca de aumentarlo, de disminuirlo. La resolución lo que hace es fijar el precio tope. Bueno, entonces quisiera, hablando ya de los 29 años de la elección de la mesa, celebrarse el próximo jueves, día 9, que nos hablaras de la experiencia que ha tenido para farmacias y ópticas o del impacto que ha tenido nuestro canal para la promoción de sus servicios y productos. Un impacto tremendo, teniendo en cuenta en primer lugar la visibilidad que ha ganado la institución de farmacias y ópticas desde estos espacios, y sobre todo, cómo podemos a través de ustedes, nuestros colegas, nuestros compañeros, hacer llegar a informaciones oportunas que lleguen hasta toda la población. Así que felicitarles por estos 29 años en la realidad, como dice el eslogan de ustedes, 29 años en la realidad del pueblo granmense, del pueblo de aquí de Granma, y a nombre de la empresa de farmacias y ópticas queremos hacerle entrega a la, y si me permite, de este reconocimiento. Bueno, pues bueno, vamos a invitar entonces a Rafael Vázquez, el director provincial de la televisión granmense, para que lo reciba. Por favor, me pongo de pie. Muchísimas gracias. Felicidades, reconocimiento al telecentro provincial CNC por los 29 años de fundado. Farmacia y óptica Granma, así que muchísimas gracias a Dairi. Y bueno, Rafael, coméntanos cómo recibe, en calidad de la máxima autoridad ahora acá en la revista, este reconocimiento por parte de una empresa tan vital como Farmacia. Bueno, muchas gracias a Farmacia y Óptica por el reconocimiento. Para nosotros es un placer que ustedes, que sirve, vengan cada vez aquí a este espacio, a nuestro canal, a nuestros programas, a informar a la población acerca de sus productos, de la importancia que tienen. Es decir, que muchas gracias por todo. Bueno, muchísimas gracias también a Rafael y gracias a Dairi. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Rafael, por la presencia en la revista. Y, por supuesto, que ustedes son parte imprescindible también de nuestro telecentro, como lo son todas las entidades de la provincia de Granma, que tienen puertas abiertas para pasar por acá. Gracias por estos 29 años acompañándonos también.